¡Ha llegado el tapetín! ¡El tapizador! ¡Tapizamos sillones! ¡No! ¡Sillas! ¡Sofás! Dame un arma, hostia ¡Esto no! ¡Esto no! ¡Un arma no! ¡Esto es una venganza! ¡No me jodas! ¡Oh! ¿Dónde sale que ha disparado? Arriba, tío ¡Arriba! Tío, si no le doy, tío Chavales, vengan para acá Tengo caja de armas ¡Ah, que tiene zubre esto y todo! ¡Pillar las municiones! ¡Toma! ¡Toma! ¡No! ¡No jodas! ¡No jodas! ¿Dónde sale? ¡Ay! 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 ¡No! ¡Oh! ¡Se doyó! ¡Lo doyó! ¡Pues está directo yo diría! ¡No lo veo pegado! ¡Está ahí, eh! ¡El otro! ¡Está ahí dentro! ¿Dónde está? ¡Por ahí dentro! ¡Por aquí! ¡Muerto! 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 ¡No sé, no sé! ¡Está aquí dentro, tío! ¡Seguro! ¡Que no! ¡Que lo ha matado! ¡Muerto matao! ¡Sí! ¡Muerto matao! 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 ¡Murido! ¡Puede estar muerto o puede estar muerto matao! ¿Sabes? ¡Está morido! ¡Sí! ¡Muerto matao! ¡Muerto matao! ¡Muerto matao! ¡Muerto matao! ¡Muerto matao! T90 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 arriba, si lo ha pedido a la línea ¡Gracias! ¡Vamos a hacerme el tampo de tiro! ¡H Sí! ¡Ábrete, joder! La abro muy despacito así, con sigilo, hasta dentro y... ¡Qué malva! ¡Ya! ¡Lo pongo mucho bajo! ¿Compramos? What do that cap hoy? Ok ¿Qué comprem? La caja ¿Qué compros? La caja La caja, la caja de armas, el ultimo, caja de armamento lo compro yo eso, eso lo compro, yo no se que cogerme ahora para jugar dame 4 sola cómprate el auto, chiqui, y dame el dinero eh, deja de darme orden, tu eh ahora agachate queréis chapas o algo, he comprado un nuevo aude vale, y el puto liggi ya se ha comprado el autoerreanimado, anda que comparte fue una orden, te lo dije lo más importante es que yo esté vivo, vale estoy en el helicóptero estoy en el helicóptero y yo cuando lo hagas voy a coger el la misión de matar, matar, matar vamos a las naves, tío, que pasa, a donde vais tu veas por eso esto está siluteado, todavía muerto matao, muerto matao joder, con el soplido del viento, loco joder, con el soplido del viento, loco pero a donde has ido ah, no era el último, ese o te has ido directamente al almacén se ha ido, se ha ido directamente para allá joder, y voy, para que coges el helicóptero, otra joder, con la gente, mira, me he tirado, ayuda, ayuda liggi bueno, está muerto o matado? cheto, no muerto solo, matado no porque me va a revivir el chetal Pero aquí adentro Hay varios, hay varios Muertos, muertos, muertos Muertos, muertos, muertos Dios mío Están todos muertos matados Válgame Dios, vaya tres parguelitas, vaya tres parguelitas que había aquí Muertos matados, voy a tirar el bow, por tirar Mira, tenemos dos ahí Están ahí Están en el monte Yo creo que van cayendo Vale en camión, vale en camión Ten cuidado tú, que te atropellan Me da igual Que viene, que viene Que viene, que viene Oh, viene a por mí Tengo miedo Uno roto Cuidado que tiran, que tiran perdigonados alertos Muertos, muertos matados Muertos matados Muertos matados aquí Tenían armas estos Tenían RPG todo Oden y Grau M4 ¿Qué significa el número 2 debajo de las placas de reserva? Ah, que tengo que pegar al número 2 yo para ponérmela en el pecho La gente lo tiene al 4, me parece ¿Cómo? Vamos a hacer la misión, chicos Tú ganas al cuadrado, ¿cuál das tú? Sí, al cuadrado, al cuadrado Uff, que frío hace, joder La misión, chicos Yo doy al número 2 La misión, la misión Oh, que vienen en el camión también estos No, no, vienen por mí, vienen por mí Le veo, le veo Ahora que, ahora que Un atropellamiento de camión Tío, me ha atropellado muy rápido Un atropellamiento de camión Un atropellamiento de camión Un atropellamiento de camión Un atropellamiento de camión Ah, sí, sí Te aviso ¡Está mueto, matao! Está mueto, matao Avísame el inchi de izquierda Muy muerto Sí, sí Tu derecha Tu izquierda, tu izquierda Izquierda, izquierda Cabrones Avísame tú ahora Cabrón, no me avises tú, ¿o qué? Hay que cuidar muerte y destrucción aquí Hay que cuidar muerte y destrucción aquí Voy a lutear al Cheto Ya abajo, ya abajo, no, no, no El Cheto lleva a Franco Ven a mi arma, ya puta Están todos muertos matados Uno Aue Eh, no me asustes así ¿Y esto que lleva sin culata esto? Esto lo coge del suelo Lleva esta puta mierda de arma No, pero lleva culata sin culata ¿Entiendes? Sí Os doy dinero a todos para que compréis Y os regocijéis conmigo A ver, tenemos dinero que... Pues mira, yo voy tirando por aquí Sigue la pasta Sigue el camino del dinero Dinero, dinero Dinero, dinero El camino del dinero El camino del dinero ¿Qué quieres? Comprate el auto a revivir Comprate el auto a revivir Me lo doy siempre también Es que parándose Cogiendo la pata Comprar UAV ahora Comprar UAV Yo he comprado UAV aquí Para vosotros Yo tengo... Yo tengo... Yo tengo... Coche, coche detrás otra vez No, 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 no Se tuvo que bajar, ¿no? Sí, se ha bajado Está detrás de esa cosa Está de lo naranja Ha salido por la izquierda, creo No sé Franco Muerto, matao, muerto, matao Ha batido Tiene auto a revivir O tiene compañero, no sé A por él Calling power de los huevos Vestidos de domingo ¡El a kill es mía! Sí, le dejo que se reviva Para robarle el a kill A por él Ay, Dios mío ¿Qué recomendáis para la M4? Eh... Onolítico Sincuenta balas Cañón de granadero de dieciséis Franco De dieciséis Espera Yo tenía un Franco por aquí He abatido dos, eh Lo están reanimando Vale, vale Espera, espera Que esta no es Es esta Eh... Sigo diciendo La empuñadura De mercenario de comando 60 o 50 balas Y... Punteado O mirilla Depende de como prefieras Se van hacia atrás algunos Pero el monolítico El... De comando Y las 60 balas No pueden fallar Dime Hay otro, eh También Ahora voy Motos todos Ven en un coche Ven en una moto Ven en una moto Ahí Que viene una moto también por ahí ¿Qué les pasa a la gente? Pues el... 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 ¿Está por aquí, dices? Está por ahí, sí Se ha colado aquí, se ha colado aquí Se ha colado aquí ¿Cómo viviendo? ¿Aquí? Está la ventana ¡Que no lo veo! ¡Que no lo veo! ¡Que no lo veo! Si es gato, es gato matao Me va a rematar No, no me remata, no ¿Ya está? ¿Muerto? Sí ¿Muerto matao? Muerto matao Ahí está Uy, que no le veía el oro negro esto Me quedaba justo el rayo de sol este de aquí Que parecía que se me estaba apareciendo Jesucristo Con el rayo de sol Muerto matao Y me mató Están en la caja, están en la caja No, pero ya Ya la tienes en oro, está loco Está loco, no Que la tengo en oro yo, que yo juego a multijugador Está aquí Muerto matao Queda otro ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? Se habrá cogido fantasma con el paquete Está aquí, está aquí Mira Me he muerto, me mató a mí Solo me ha muerto Solo me ha muerto Menos mal que tengo a mi Hoy que es mi ángel de la guarda Te he salvado ya Te he salvado ya Tres peces, eres apensiva Por lo menos Claro, porque tengo... Yo paro las balas con el pecho Y voy, no sabías que eso Están en bomberos, chicos Me mataste loco, me mataste loco Yo necesito comprar mis placas Que me he quedado ya Muerto matao Venga, vamos, vamos, vamos Venga, vamos, vamos Tira U a V Eh, espérate Se dan 38 Pero para la contra y ya Vale, están ahí los dados Me han visto, creo ¿Uno ahí? Yo no tengo Franco Aquí hay enemigos 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 Por ahí lo ve, el linche Aquí lo veo Cuidado cheto por tu... Por tu izquierda Sí, está mu... Uno muy tocado Que hay hard time Muchas gracias por el follow Arriba, abajo Abajo uno muerto Tenemos uno ahí Muertos Muertos mataos Muertos mataos Tiro U a V U a V aliado encima Aquí arriba hay uno Sí Se buscan chiqui No, pues ven, 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 ven Cerquita Que tengo miedo de morir Muerto matao Vamos quedando entonces ahí Vamos por el tanto de este a ver Sí Yo creo que se está viniendo por mí Seguramente Uy, casi muerto matao Y voy... No le he stuneado, eh Está muy tocado el tío Sondas, sondas, sondas Muertos mataos Vale Muertos mataos A ver, chavales Se empieza a liar la cosa, eh Para nada, va ¿Quién ha tirado eso? Me han tirado una piña Está ahí Ha batido uno Solo muerto, solo muerto Yo le he dejado a otro sin blindaje Uno ha batido otra vez Puseo las rocas Muerto matao Uno más Buenas... Me cago de matar Máscara Por más barata la quiero yo, eh No Bien, Chime, tenés que avisar para jugar más, eh Que soy una alegría guapa Solo juego con paquetes Así es una alegría guapa Pues sí, coño Matando, tranquilito De paseo por el mapa Matando a él, ¿sabes? Divirtiéndote un poco, ¿no? Vamos a comprar... Vamos a la compra a comprar A gusto ¿Homos lo matado? O... ¿Homos lo matado? Cabrón de yo voy a asesorar el pedo Cabrón No suena, tío, lo del pedo Porque a veces no suena, tío Estran 20, eh Sí ¡Ahhh! ¡Que ande Fisit! ¡Que ande Fisit! ¡Di7! ¡Di7! Mira aquí hay un nuevo petrano ¿Usted había un Franco? Vamos a apuerte No hay Franco, eh Una M4 ¿Homos lo matado? Está en la casa, el m3 tío Me cago en la puerta Sí, está muy bien Está en la ventana Hay una ventana ahí, justamente Ahora mirando por la ventana Dale un chopetazo, hombre Se lo merece Yo voy, voy, voy Borrata campera ¿Lo veo? Es un rubio ¿Es un rubio? Es un rubio Es un rubio Porque no es de los míos Si no lo ves y le hueles Hija puta ¿Dónde estabas tú? No, ha salido por la izquierda Ha salido por la izquierda Ha salido por la izquierda Son dos, ahora son dos Son dos, son dos Me voy Si Se lo ha ido uno por la izquierda Muerto, me has dado Está en el aire Me lo he hecho con la boca, ¿no? O en el aire Está en el aire Está cayendo en el aire Si Dere que está en el aire Si, está en el aire Si, está en el aire Si, está en el aire En el aire, a tomar por culo, ¿no? Si Para que le vea yo Si Buscándolo en el aire Parece que estamos buscando un Pájaro Pájaro Pío, pío ¿Dónde? ¿Dónde? No sé Voy a tirar wow, eh Ahí, ahí, ahí Aquí, ya lo veo, ya lo veo No tengo Visión A ver, a ver, a ver Se mueve, se mueve, se mueve Ahí baja, ahí baja Superman No le da ni el rato Yo le he dado una vez No hay gente aquí Gente por derechas, eh Gente en el kiosco comprando, eh Están en el campo de tiros Van a salir ya dentro de poco Van a salir ahí ahora ¿Qué están comprando? ¿Qué están comprando en el kiosco? El... El... El glamour La play 5 ¿Por dónde salen? Cayendo uno por ahí Aquí hay enemigos No sé, están muy lejos Hay un flanco, un flanco, un flanco No, hay paparazzis, hay paparazzis Toma, paparazzi Toma, tú, pero tú Te han sacado guapo, eh Paparazzi Tenemos aquí un murete Muy fresco, eh Es que sin flanco aquí estoy un poco, ven Veo gente ahí, eh Naranja Sí Naranja y paparazzis Van a ir por detrás, a lo mejor Oh, otra vez, tío No me puedo creer ¿Qué haces, paparazzi? Ven Ahora no sé dónde se llevan Los veo No, no, ha sido para atrás Los he visto Nos van a dar la vuelta Vamos a meternos... ¿Tienes un linchito, hermano? Sí Vente aquí detrás, ven, 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 ven Ven aquí Aquí tenemos un... Un abatido Dos abatidos Cheto, cárgate al tercero ¡Vamos! Es que a lo mejor tienen a otro revivir ¿Dónde están? Estaban... Yo que sé Por ahí... Ahí... No ha sido, ¿no? He tirado a uno Vale Marcándolos, tío Eliminado, me ha marcado uno Ahí sale uno, corriendo ¿Dónde vas? Eliminado Vale, nos faltan cinco teams No tenemos ya UAV, ¿no? Vale, tenemos gente ahí Tenemos contra atrás Se ha entrado en este... Aquí el de arriba hay gente ¿Qué rotamos derecha o qué hacemos? Sí, rotamos derecha ¿Vamos a meternos aquí? Voy para allá Vamos por derecha y compramos y eso Si da tiempo Sí, compramos unos ataques Sí Que tú quieras UAV ya ¡Ay! Que lo llevo colgando No se me cae Tiro mi dinero ¿Te sobra la pasta? Me compro un ataque y lo que me sobra Yo compro mi placard Compra, compra placard Yo te tiro mi pasta aquí también ¿Te dieron? Sí Sí Deberíamos dirigirlos a la zona segura Me están disparando Me están disparando Están disparando Normal Sí, pero tenía que correr en algún momento Están raros Camión aquí abajo nuestro Lo acaban de coger Sí Están poniendo camiones para... Un equipo de dos nos falta Están dentro Están dentro Sí, están ahí arriba creo Los veo, los veo aquí Ha batido uno Y ha batido el otro Ya está ¡Ajá, venga! ¡Ajá, venga! ¡Ajá, venga! ¡Ajá, venga! ¡Ajá!